Consejo Mundial de Lucha Libre, los saludamos con mucho gusto, Bernardo Guzmán y José Manuel Guillén. Bernardo, vaya eventos que tenemos hoy. ¿Qué tal José Manuel? Como siempre, un gusto saludarte y a ti, por supuesto a la afición que nos sigue en la pantalla de TBC Deportes. Hoy hay match relámpago fuego en la esquina de los técnicos contra el gran maestro Rudo Virus, con un límite de 10 minutos. Y en el evento estelar, el campeonato mundial de los pesos completos. Diamante Azul reta al terrible. Comenzamos. Encuentro en relevos australianos. Lucharán a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo, capitaneando en la esquina técnica, Metálico. Capitaneando en la esquina ruda, con ustedes, Apocalipsis. Estamos iniciando con esta transmisión del Consejo Mundial de Lucha Libre desde la Arena Puebla. La presentación de un gladiador aviciense que está hoy en la esquina de los técnicos, como lo es el Gallo, acompañando a Metálico y a Leono. Y este es el primero, el capitán del bando de los técnicos, se está midiendo ante el Cholo. Un duelo muy interesante el que tenemos para abrir esta transmisión. Y escuchamos, en el evento estelar, tendremos el campeonato mundial de los pesos completos en juego. El Diamante Azul se estará enfrentando ante el terrible. Por lo pronto la oportunidad de ver a estos gladiadores. El Cholo en la esquina ruda, acompañado por Apocalipsis y por Nosferatu. Y Metálico en esta primera toma, el Cholo aprovechando el mayor tonelaje que tiene, derribándolo con ese torriquete al brazo. Rafael Elmaya es el referee dentro de esta contienda. Apenas los primeros movimientos, el capitán del bando técnico, el Metálico, ya regresa a su esquina. Le da la oportunidad de entrar en acción a Leono. Y enfrente a Apocalipsis, un rudo que hace bien su trabajo, pero que en este momento salió rebotado ante el impacto de Leono. Y habrá oportunidad de ver al mencionado Gallo, un chador de mucho prestigio allá en Jalisco. Y que hoy está visitando la Arena Puebla, ya veremos su relevo. Está listo para entrar en acción. Y la plancha desde la tercera, mucho señalaba por qué no tenía la oportunidad de estar en las distintas arenas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Aquí está y ahora las oportunidades, se las tiene que ganar el lazo al cuello. Con el que ingresa Nosferatu. En contacto que le están dando para frenar todo el ímpetu del gallo. Lo lleva sobre las cuerdas, caballazo y para abajo del encordado. Envían al gallo y Nosferatu se preparaba para volar, pero ya aparece también Leono para quitarlo del camino. Buen contacto que le están dando ahí arriba del encordado. El Cholo en contra del Metálico. La pasada en todo lo alto se lo lleva con esa rana, pero el castigo fuerte levantando a Metálico. Y con esto se ha marcado la historia en este primer episodio. La victoria se le están llevando los rudos. Se están terminando con el Capitán Limpio. Está estupendo el movimiento del Cholo para atrapar al Capitán y rendirlo. A pesar del buen trabajo que había hecho Leono para frustrar uno de los ataques de Nosferatu. Ahí quedó amarrado de los dos brazos, también le jaló la cabeza. Y de esa forma quedó rendido el Capitán. Ahí se terminó oficialmente el primer episodio con un golpe sorpresivo en favor de los rudos. Buen castigo, levanta y castiga los brazos y también a la cabeza. Y con esto está quedando eliminado en el primer episodio el Metálico. Y la primera caída es para el bando de los rudos. Y prácticamente sin descanso estamos iniciando con el segundo episodio. Tras la inercia que han tenido los rudos. Pues vaya que tienen una labor sencilla aparentemente en el camino. Y así es como recibe Nosferatu al gallo. Jalándolo de la máscara y llevándolo hacia una de las esquinas. Nosferatu es el más fuerte de los rudos y está aprovechando su gran fortaleza para maltratar al gallo que viene de Guadalajara. Y ahora con el triple relevo está saliendo de control este combate a Don Rafael Elmaya. Pone en el camino Nosferatu, luego lo mandan a las cuerdas. Con el rebote sale favorecido el gallo que logra provocar la equivocación de los rudos. Tijeras. Y ahora el impacto que está recibiendo de Apocalipsis. Leono está sobre la esquina. Ingreso con ese enganche. Dejándolo hacia el otro costado. Falla con el lazo y responde con esa patada. Le metió toda la suela en el rostro. Y ahora es Nosferatu el que tiene que ingresar rápidamente. Adición que ya había conseguido Leono sobre Nosferatu. Se ha empatado esta lucha. Estupenda y muy rápida la reacción del bando de los técnicos. Encontraron la manera de que se confundieran los rudos. Y ahí aprovecharon las distracciones para mandar a la lona a dos de ellos. Y de esta manera la lucha ya se está empatando. El gallo se está acoplando bien con el metálico y con Leono. Y sus posibilidades de ganar la lucha van en momentos. Aquí está la repetición como queda atrapado a pesar del dominio que había tenido Nosferatu. Se lo lleva bien con esta mecedora. Y después el gallo trabajando sobre el cholo con este mortal hacia atrás. La segunda caída ha quedado escrita y es para los técnicos. Y todo se definirá en el tercer episodio. Y la moneda sigue en el aire y la afición expectante de lo que va a suceder en este tercer episodio. Y lo que viene más adelante porque habrá match relámpago y habrá lucha por el campeonato mundial de los pesos completos. Suena el silbatazo de manera oficial. Suena para que dé inicio la tercera caída y definitiva. Y el que ingresa rápidamente es Leono para venirse ante Apocalipsis. Lo lleva hacia abajo del encordado. Amenaza con lanzarse pero solamente se queda en un aviso. Y vendrá el ingreso del capitán técnico que es Metálico para enfrentarse ante el cholo. Un duelo que ha sido recurrente durante esta contienda. Par de rodillazos que le están dando sobre la boca del estómago. Lo llevan sobre la soga. Se lo quita del camino. Y ahora el impulso pero lo invierte. Dejando a Metálico. Buscando el contacto con el lazo al cuello. El que no falla con ese derechazo. Usa el cholo para dejar sobre la lona a Metálico. Ese derechazo sonó en toda la arena y lo mandó a la lona. Otra vez al capitán del bando de los técnicos. Lo va a conectarlo para sacarlo del ring. Amenaza con lanzarse pero... Lo considera necesario en este momento. Regresa a su esquina para darle el relevo al gallo. Que se va a enfrentar a Nosferatu. Solo parejo sin duda el que se avecina. Ahí está Nosferatu. El gallo rápidamente tomando la velocidad. Se lo quita bien del camino. Y después al regreso lo recibe con ese codazo para dejarlo sobre la lona. Otro derechazo más. Se desvanece el gallo quedando sobre la esquina. Invierte el impulso. Lo lleva hacia el otro costado. Se dan por encima. Pero queda con esas patadas el gallo. Sorprendiendo a Nosferatu que está quedando noqueado. Después del contacto que recibió sobre la espalda. Ahora con esta jarocha. Se lo están llevando para abajo del encordado. Y de paso se está llevando un fotógrafo. Amenazaba con lanzarse pero ya el Cholo estaba adentro. Falla con el impacto. Recibe el golpe sobre el pecho. A la segunda. Mortar hacia atrás para caer sobre Nosferatu. Arriesgado el movimiento del gallo. Y efectivo para quitar del camino al más poderoso de los rudos. Ahora intercambian los relevos. Y es Leono el que está encarando al Cholo. Buenas tijeras. Ahora busca regresar el enganche. En la lona queda el Cholo. Pero lo recibe con este regilete. Y después mareando. Ese driver la cuenta en tres. Y con eso está quedando eliminado el primero de los técnicos que es Leono. Se vio lento al ataque. Y eso le abrió la puerta al Cholo. Ahora es Apocalipsis en contra de Metálico. El contacto sobre el pecho. El impulso hacia las hogas. Buscando atraparlo con esa rara. Pero se lo quita del camino. Bien responde Apocalipsis. Con las patadas sobre el pecho. Al toca de la espalda. El conteo en dos. Se levanta Metálico. Buen movimiento. Están en desventaja serie a los técnicos. El gallo y el Metálico. Y aquí puede ser el final. Ya con este paquete. Apocalipsis lo tiene contra la lona. Se resiste a morir el Metálico. Leono. Quedó eliminado muy rápido. Se quedó sin oxígeno. Y ahora sí puede ser el fin. Lo tiene listo. Pero está consiguiendo atraparlo con esa cazadora. Cuando buscaba el castigo. Queda atrapado Apocalipsis. Están terminando con Apocalipsis. Y de inmediato la reacción del gallo y de Leono. Termina con el capitán. El triunfo de los técnicos en esta lucha. Vaya, vaya que se confió Apocalipsis. Tenía todo. Eran tres contra dos. Aunque Nospirato había quedado muy golpeado. Después del movimiento aéreo del gallo. Pero encontró la manera de voltearlo. El Metálico. Y de esa manera. Rendió al capitán. Y eso le representa doble. Porque ahí se acabó la segunda caída. Buen movimiento del gallo. Impulsándose. Y luego quitándose de encima a un hombre. Y después impulsándose desde la segunda cuerda. Con mortal hacia atrás. Aquí con este azotón. Le daba oxígeno Leono. Y ya fue una presa fácil para el Cholo. Que sorpresivamente lo dejaban fuera de combate. Así es como llegaba a la cuenta de Rapa el Maya. Pero quedaría el duelo de capitanes. Y aquí buscaba el castigo. Pero le da un tiempo de respiro. Y aquí aprovecha para conseguir ese giro. La cazadora. Y la cuenta de la que no se podía escapar. Y había quedado atrapado del cuello. De los brazos y de las piernas. Y con esto Metálico le está dando la victoria. Subando el triunfo de los técnicos. Regresando muy bien en la segunda y en la tercera. Y a continuación tendremos un duelo en match relámpago. Será fuego. En contra de virus. Nosotros hacemos una pausa. Regresamos con más del Consejo Mundial de Lucha Libre. En TVC Deportes. Casi medio millón de personas ya están ahorrando muchísimo dinero con Autocompara Santander. Yo ahorré más de 6 mil pesos en el seguro de mi camioneta. Casi 5 mil. Solo ingresa a Autocompara.com. Compara las mejores aseguradoras y elige el mejor precio. ¿Cero un Autocomparé? Ahorra con Autocompara. El Superbuscador Santander. El valor de las ideas. Con Movistar pagas tus llamadas por minuto o por segundo con la misma tarifa. A cualquier compañía. En todo México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué esperas para cambiarte? Escríbenos a pvcdeportes.pctv.mx Toda la destreza posible y algo de magia en los pies. Indoor México 2012. Guadalajara contra estudiantes. Jueves 20.40 horas por TVC Deportes. Señoras y señores, en un match relámpago. Lucharán a una sola caída y con el límite de 10 minutos. Por la esquina técnica se presenta el originario de Oaxaca, Oaxaca. Con ustedes, Fuego. En la esquina ruda, es todo un maestro. Con ustedes, PIRUS. Pues todo está listo para que corra tiempo. Y que estos dos hombres, ya son el silbatazo. Con eso, teníamos un límite de 10 minutos. Solamente una caída en este caso de lámpago. Fuego y VIRUS que se conocen bastante bien. Pues ahí está el inicio dentro de esta contienda. VIRUS consiguió un gran triunfo en este 2012 en esta Arena Puebla. Dejándose en cabellera al Loco Max. El Loco Max que ya no es parte del Consejo Mundial de Lucha Libre. Es gladiador independiente. Y Fuego, que vaya, que ha tenido grandes oportunidades. Incluso en este 2012, ya teniendo un viaje a Japón en un torneo de parejas. Y llevándose la victoria. Así que luce interesante este match relámpago. Vuelo mano a mano, apretando fuerte con esa palanca sobre el brazo. De virus para Fuego. Consigue el giro, pero logra levantarse Fuego. Con el puente olímpico, para que no haga mey el castigo. Girando bien a VIRUS y consiguiendo el candado sobre la cabeza. Pero no por nada le llaman el pequeño maestro. A este virus. Y toda la experiencia que tiene. Buena derribada. Le están dando a fuego y ahora lo dejan el toque de espalda. Pero es muy temprano. Apenas han transcurrido cerca de minuto y medio. Dentro de esta contienda. Se levantó.